¿Lo viste, Negrito? ¿Qué fue lo que pasó? En ese año estaba esperando ahí para doblar y dobló y venía la moto y no la veo la moto. ¿Y la moto de quién es? De la chica esa. ¿De cuál? La chica que está en la camilla es una chica. Es una chica. Es una chica. ¿No se sabe dónde es? Bueno, este es el accidente en la entrada de la cumbre. Una moto y un vehículo que ustedes están viendo acá. Vamos a ver cómo se salva. Facundo, ¿también estabas acá? ¿Cómo se salva? De milagros. Si no se te hubiera ido arriba. No, me pega la moto a él. ¿Por qué estaba parado en el árbol ahí? ¿Ah, vos sí estabas parado, Facundo? Yo venía de correr y estaba justo estirando y veo golpe. Y después, bueno, cada día más adelante creo que me pegó la señora a mí. ¿En la moto? ¿En la moto? A mí la señora, creo que me marea la señora, me pega cuando volví a la moto. Ah, pensé que ibas con ella. No, él estaba parado ahí, estaba parado. Te vi correr para allá. Nosotros nos pasamos a largo, viste. Cuando volvíamos sabíamos cómo enganchar, viste. Nos paramos ahí y no lo vimos. Señor, ¿usted de dónde es? Vecino a Rosario, Villarro de Galvez. ¿Usted venía en este vehículo? ¿Y usted quién es? Yo soy periodista de la localidad. ¿Qué fue lo que pasó? Yo estoy para otra cosa. ¿Qué fue lo que pasó? Y no me diría lo que la gente le va a decir después. Veníamos para acá, intentábamos... No lo vimos venir. ¿Usted entraba a Cuchi? Queríamos entrar. Bueno. ¿Están todos bien? Nosotros sí, los chicos están con crisis. Me interesa de ellos y la señora que se... Después lo otro... Que todo salga bien. Le agradezco. Este es un accidente entonces que acaba de ocurrir en el acceso norte de nuestra localidad entre un vehículo y una motocicleta. Ustedes veían recién que a la conductora se la llevaban en la ambulancia del SEM. Está parando el tránsito la policía, inspectores municipales. Y también estaba a un costado, como recién nos dicen, que se salvó de un gran golpe en Pacundo Cepeda. Nuestro director de deportes que estaba allí haciendo gimnasia al costado de un árbol. Y... Ella te pega casi con que... ¿La chica voló de la moto? Claro, me cayó una moto ahí. Y cuando voló ella, me pegó a mí de atrás. Yo junto estaba respirando, me cansé de dar vuelta y me pegó a mí. Creo que fue de milagro porque se guía un árbol atrás. No pasa que el impacto resultó para que yo no volví con el árbol. Pero bueno, no sé, fue muy fácil. Bueno, gracias Paco.